El verano de 1996, el Celta de Vigo se propuso formar un gran equipo para no pasar a puros en Liga, e incluso para pelear por cotas mayores. Estamos seguros que no es una plantilla, va a luchar por estar en el de los mejores. Para ello se contrató a muy buenos jugadores, como Maciño o Revivo. Hubo un tiempo en el que esta canción se oía en todos los rincones de Europa. En el que la ilusión de toda una ciudad llegó a su equipo a lo más alto de su historia. El Celta de finales de los 90 fue un participante habitual en la Copa de la UEFA, e incluso en el año 2003 llegó a jugar la Champions. En un equipo con Maciño, Gustavo López o Valeri Carpín, entre otros, un brillante media punta destacaba sobre el resto, Alexander Mostovoy. Y el trabajo en competición doméstica se vería reflejado en Europa. En la temporada 98-99 y por segunda vez en su historia, el Celta de Víctor Fernández volvía a disputar la Copa de la UEFA y lo haría para quedarse. En cinco temporadas consecutivas el Eurocelta comandado por Mostovoy maravillaría al continente. Su juego ofensivo y sin complejos le dio para vencer a muchos gigantes europeos. Benfica, Liverpool o Juventus, entre otros, sucumbirían ante la marea celeste. Higo Entera se echaba a la calle para recibir a sus héroes, al mejor Celta de la historia. Y ha demostrado que es un equipo capaz, capaz de muchas cosas. ¡Gracias! ¡Gracias!